Nacional Policial en algunos casos. En uno, que recordamos, ocurrió el 16 de febrero cuando un chico regresaba con su novia y luego de que se había dado una situación en el radiocéntrico donde un policía termina herido, la familia asegura que el chico no tuvo nada que ver, que ni siquiera le encontraron en su poder una gomera, que era en definitiva con lo que habían aparentemente hecho el ataque los agresores, ellos denuncian que se trató de una banda y que su hijo fue posteriormente golpeado por la policía y hasta incluso sospechas de un perdigonazo de una posta de goma en el cuerpo. El chico declaró en el día de ayer por este caso. Y también el otro que tuvo distintos ribetes donde un joven denuncia que la policía lo golpea, por otro lado después se teje la información relacionada que aparentemente estaba en un evento y en ese evento lo habían golpeado y denuncia a la policía. Pero para tener detalles, tal cual lo anunció aquí el doctor Granda la semana pasada, quien se encarga de las investigaciones en estos casos cuando tiene como sospechas sobre una fuerza, es el fiscal Gómez, el doctor Vicente Gómez, quien está en línea con nosotros y vamos a hablar con él a través de tu radio. ¿Qué tal doctor? Buen día. Buen día Danilo, ¿cómo le va? Gracias por habernos atendido. Su fiscalía tiene una descentralización respecto de estos temas, ¿verdad? Sí, lo que tiene es una tematización. Hace un tiempo, por resolución de la Procuración General, se dispuso que en cada departamento judicial hubiera fiscalías especializadas tematizadas en la materia y en este caso en Varadero nos tocó a nosotros. Así que todas las causas en las que resulte sindicada como autora de algún delito, en este caso la policía, sin perjuicio de que se inicie en el tiempo en que puede estar de turno la fiscalía 8, finalmente se radican en la fiscalía 9 y la tramitamos nosotros. Hablamos de la policía en este caso, pero puede ser cualquier fuerza de seguridad, ¿verdad? Sí, en realidad la tematización es de violencia institucional, en donde abarca policía, servicio penitenciario, prefectura, cualquier tipo de fuerza de seguridad, incluso los docentes en actividad, médicos en actividad, en fin. ¿Políticos? No, la cuestión de los políticos es un delito común, salvo que se trate de un delito específico que se relacione con la tematización de la violencia institucional. Cualquier delito de corrupción y todo eso tramita como un delito común. Se lo pregunta porque usted recordará que el año pasado un concejal estuvo acusado de golpear al director del hospital. ¿Eso entra dentro de su fiscalía tematizada? En ese momento todavía no teníamos la tematización y tramitó como un delito, entiendo que tramitó en la fiscalía 8 como un delito común. Pero hoy digo, ojalá no vuelva a ocurrir, es lamentable, pero digo, si ocurriera, su fiscalía es la que lo investiga. Exacto. Bueno, ¿qué podemos decir respecto de estos dos casos que planteábamos recién, doctor? Bueno, el primero de los casos, el que usted hacía referencia, se dio el día 16 de febrero, como usted bien dice, cuando una parejita de novios menores andaban circulando en el centro, justo era el día del festival. Venían caminando por calle, según lo que relata la víctima y la novia, venían caminando por la calle Anchorena, en la zona céntrica, y al llegar a la intersección de la calle Colombre, se advierten la presencia de un móvil policial. Por algún motivo ellos se asustan un poco porque el móvil venía con cierta velocidad. toman hacia la calle La Prida y había una situación con un grupo de menores que estaba aparentemente generando algún tipo de disturios y de daños en la vida pública y eso habría ocasionado la presencia del móvil policial. Estos dos chicos toman por la calle La Prida, aparece el móvil, se baja el personal policial. Una policía femenina retiene a la novia, a la chica, que también es menor, le pega una patada en el estómago y otro grupo de policías se ocupa de la aprehensión del chico, que finalmente fue aprehendido, fue indagado en la Fiscalía 8 por un delito, entiendo que de resistencia a la autoridad, situación en la cual no denunció nada respecto del accionar policial. Posteriormente se toma conocimiento a partir de la denuncia radicada formalmente y el chico efectivamente, como usted bien dijo, vino ayer en hora de la mañana a prestar declaración en esta Fiscalía y relató las circunstancias que habría sido cometido el hecho. Por lo que usted dice de la actuación en grupo, evidentemente que llega un refuerzo al lugar del personal policial o cuántos iban arriba del móvil, porque usted menciona una mujer y después dice, menciona un grupo, o sea que es más de uno. No, sí, eran dos policías hombres y una policía mujer. Aparentemente habría llegado al lugar una sola camioneta de la policía y bueno, en esas circunstancias se está tratando de dilucidar si estos chicos tenían o no que ver con esa situación de disturbios que se estaban generando en la vía pública a partir de la participación de un grupo de menores y los policías tomaron intervención en ese sentido y bueno, aprendieron a este chico, finalmente que fue aprendido, como le digo, fue indagado. Y en ese momento él no refirió nada de la actuación policial, ni que lo hubieran golpeado, ni que lo hubieran maltratado y posteriormente se tomó la denuncia radicada por la novia de este chico y como refieren que el chico había sido golpeado, ayer se le ha recibido declaración testimonial. ¿Ni siquiera cuando estuvo detenido mencionó esto? Por eso le digo, habitualmente cuando se suceden estas situaciones de golpes por parte del personal policial, en el marco de la declaración calidad de imputados, ellos relatan haber sido víctima de golpes por parte del personal policial. En este caso eso no ocurrió, con lo cual se demoró unos días en tener conocimiento de esta situación y se perdieron esos días en la posibilidad de efectuar un reconocimiento médico más detallado respecto de las lesiones que podía llegar a presentar el chico y llama la atención que habiendo estado lesionado en ese momento no lo hubiera denunciado. Expresó que tenía algún tipo de temor respecto de esta situación que también suele ocurrir, así que en el día de ayer vino a prestar declaración en calidad de testigo y de víctima obviamente y se le dio un oficio para que fuera a certificar el carácter de las lesiones a la asesoría pericial. Ahora, ¿pudo haber también las sospechas de que pudieron haber ocurrido los golpes posteriormente o cuando es trasladado a la dependencia policial teniendo en cuenta que lo primero que se hace a un detenido y llevarlo al hospital para ser revisado y un precario médico debe constar si había lesiones o no? Sí, eso debería constar, todavía no tuvimos las copias de la causa en la que él fue indagado, yo me reincorporé en el día de ayer y tomé conocimiento de esta situación ayer, así que lo primero que hicimos fue tomar la declaración como para tener un panorama más claro de lo que había pasado y a partir de ese momento, ya le digo, se le mandó un oficio para que fuera a la asesoría pericial, que es el único organismo que contamos para certificar las lesiones producidas por personal policial, no lo puede revisar el mismo médico de la fuerza. Así que estamos esperando que nos lleguen los resultados y tenía que concurrir en el día de hoy. El tema es que haber pasado 11 días, el grado y la lesión no es el mismo que desde el momento en que ocurre. Por eso, pero el perito médico de la asesoría pericial o los peritos médicos tienen sobrada experiencia como para poder determinar si quedó alguna secuela. Esperemos que haya quedado, si es que efectivamente pasó. Pero, si pasado el tiempo, como usted dice, no quedaron secuelas, lamentablemente esa prueba no la vamos a poder tener. ¿Refirieron algo respecto de las sospechas de que podría haber tenido algún impacto de un perdigonazo de posta de goma, doctor, el chico en el cuerpo? Eso lo declaró la víctima, que efectivamente alguno de los policías habría efectuado un disparo con proyectiles de goma, alguno de los cuales habría impactado en sus piernas. Básicamente por eso se lo mandó a la revisión del carácter de las lesiones, exactamente. ¿Visiblemente están todavía esos impactos? No la vi yo. Se lo pregunto porque nosotros, y que también me llama poderosamente la atención el hecho de que en el momento en que ocurre este episodio nos enteramos el mismo viernes porque la mamá aquí relató lo ocurrido y ella era un poco la que comentaba relacionado con este episodio y que también quería saber por qué lo habían detenido y por qué lo habían golpeado. Que se le llama la atención también que posteriormente no haya existido una denuncia contra el accional policial. Exactamente. La verdad es que yo desconoco cómo fue la circunstancia en que se produjo la aprehensión más allá de lo que tengo incorporada a la causa porque no estuve, estaba de vacaciones. Así que no me enteré en ese momento qué fue lo que pasó. Todo lo que estoy tomando conocimiento lo tomo a partir de lo que el chico dijo ayer y de la denuncia de la novia. En este caso, si usted me dice que la madre en ese momento ya estaba sindicando esta posibilidad, hubiera sido interesante que se acercara hasta la fiscalía y erradicara en ese momento la denuncia, sino contamos después con esta posibilidad de no tener la prueba fehacientemente producida en cuanto al carácter de las lesiones. Como usted dice, si pasaron 11 días, estamos en un problema. Claro. Doctor, y respecto del secuestro, por ejemplo, porque si se sospechaba que estaban tirando piedras, ¿utilizaban algún elemento? ¿Una onda, por ejemplo? ¿Pudieron secuestrar eso en el lugar? Eso tramita en la otra fiscalía. No puedo hablar porque no es una causa mía. Ahí son dos delitos totalmente distintos, digamos. Uno es el que está imputado el chico y otro es el que está imputado la policía. El que está imputado el chico tramita en la fiscalía 8, que era la que estaba en turno en ese momento, y el que está imputado la fuerza policial, o el personal de la fuerza policial, ingresó por la fiscalía 8 y posteriormente por la tematización de la que hablábamos al principio, fue erradicada en la fiscalía 9. Pero en algún momento usted pedirá informe si hubo algún secuestro o algo, porque esto también coteja un poco la veracidad de los dichos. Sí, pero igual no creo que cambie mucho la situación, digamos. Que tenga o no tenga un elemento con el que podría llegar a haber producido algún daño en la vía pública, no agrega ni quita nada a la situación que yo estoy investigando, que es el accionario policial. Puede haber sido aprendido con el elemento o sin el elemento. Es independiente de que el accionario policial se haya cumplido conforme o ajustado a las normas de la función o fuera de esas normas. Doctor, bueno, este es uno de los casos. Y en el segundo hubo algunas otras apariciones, digamos, a través de investigaciones que hizo la policía, que ocurrió hace dos semanas atrás en la calle del Corro, cuando un joven dijo que la policía lo había golpeado, cuando lo habían interceptado en la vía pública. Bueno, ¿qué se sabe sobre ese caso puntualmente? Sí, en este caso ocurrió el día 18 de febrero. También en una situación un poco clara por el momento, que no la tenemos claramente determinada. Alrededor de las seis y media de la mañana, un chico que salía, según sus dichos, de una fiesta de cumpleaños, se dirigía caminando hacia su domicilio. En esas circunstancias apareció un patrullero. Este chico se habría escondido en una casa de las inmediaciones y el personal policial que llegó al lugar lo aprendió y lo habría golpeado. Así que estamos determinando, también a este chico ya se le hizo la revisación médica, tenemos el informe y estamos trabajando con esto. Porque según testimonios que nosotros logramos recabar, incluso hasta la misma información policial, la historia fue cambiando porque hasta se lo, de alguna manera, vinculó con un hecho que habría ocurrido en una vivienda y que eso posteriormente habría derivado en esta situación, hasta de una golpiza en ese lugar y luego la aparición de la policía, pero que hasta los mismos vecinos refieren que lo habrían visto con cadenas, etc. en la vía pública. Sí, por eso le hice una referencia al principio de la relación en este caso. Es un poco más confuso este hecho. Sí, poco claro que por el momento estamos tratando de elucidarlo. Tenemos los dichos, en este caso de la víctima, que refiere que había estado en el cumpleaños, que no había tenido ninguna pelea ni nada por el estilo y que el personal policial lo agredió. Efectivamente estaba lesionado porque fueron certificadas las lesiones por parte del personal de la... En este caso del cuerpo médico, el CTA, que es el cuerpo técnico auxiliar del Fuero de Responsabilidad Juvenil, porque es un menor, y entonces, bueno, tenemos acreditado el tipo de lesiones que tiene y estamos trabajando para dilucidar la situación previa a esta, que está poco clara por el momento. ¿Esa poca claridad puede haber sido que pudo haber mentido en el relato, por ejemplo? Es una posibilidad. Todavía no tenemos acreditado fehacientemente la circunstancia de realización del hecho, más allá de la declaración de la víctima. Como le digo, sucedieron en un tiempo en el que yo estaba de vacaciones y, bueno, estamos trabajando a partir de esta situación. Doctor, ha sido muy gentil por habernos atendido, ¿eh? Bueno, no es nada, le agradezco a usted y le pido disculpas si lo hice demorar con la entrevista. No, por favor. Ah, lo que me preguntan aquí son los horarios de la Fiscalía. La Fiscalía atiende todos los días hábiles de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Muy bien. Le dejo un saludo, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente, un saludo. El doctor Vicente Gómez, el fiscal de nuestra ciudad. Recordemos que su fiscalía es descentralizada en la investigación de esta clase de delitos.